Hola como estas? Estos me dijeron que no me estoy haciendo ahora pero bueno esto es mi cuento Hola como estás Me dijeron que no me dejo Silvíe de Awe Hola como está mi serviduio Silvíe de Awe Yo soy Andrea Estoy hablando sobre y esto que me voy a ver y que me he visto por ellos soy de mi amigo Soy de mi amigo Soy de mi amigo